Una sociedad mal informada es una sociedad fácilmente manipulable. La equidistancia es eso que nos llevaría, por ejemplo, imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, a afirmar lo siguiente, un periodismo equidistante. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega y afirma que eso es pura propaganda. Fin. Los hechos no existen. Bueno, vayámonos a la Sudáfrica del apartheid. Nelson Mandela acusa al gobierno de Sudáfrica de estar practicando unas políticas de apartheid y de persecución sistemática contra los negros. El gobierno de Petrovia lo niega y afirma que los negros practican vandalismo de forma cotidiana. Fin de la historia. Esto lo vemos muy cotidianamente en la práctica del periodismo político, que se limita a un periodismo de declaraciones que sitúa al mismo nivel al opresor y al oprimido, al corrupto y a las víctimas de la corrupción, al mentiroso y al que no lo es, etc. La actualidad que estamos viviendo ahora, marcada por tanta impunidad y por tanta corrupción, no sería como es sin los elogios cotidianos de tanta y de tanta prensa. Todos los periodistas hemos visto cómo se aparta a compañeros a petición de un político. Lo hemos visto. Cómo se castiga a reporteros por haber denunciado el asesinato de compañeros. Yo soy testigo directo del asesinato de José Couso en Bagdad. He declarado varias veces en la Audiencia Nacional como testigo. He visto cómo algunos compañeros han sido castigados por exigir investigación y justicia para José Couso y cómo han sido incluso despedidos. Hemos visto todos cómo se condena a hacer pasillos a quienes no muestran fidelidad inquebrantable hacia determinados ministros o hacia determinados políticos. Hemos visto cómo hay órdenes que llegan de arriba para dejar de cubrir asuntos que resultaban molestos. Hemos visto cómo ciertas empresas anunciantes son intocables. Hemos visto cómo se reciben amenazas de jefes de prensa. Yo misma he recibido amenazas de jefes de prensa. Hemos visto cómo integrantes de diversos gobiernos telefonean a diario a los jefes para influir, para marcar, para dictar o para amedrentar. Y hemos visto cómo lamentablemente demasiado a menudo eso funciona y los jefes de los medios de comunicación o de determinados medios de comunicación acceden. Y también hemos visto cómo denunciar determinadas realidades no suma puntos, resta. Resta puntos. ¿Denunciar a Podemos en muchas redacciones suma puntos? ¿Denunciar la corrupción y la connivencia del bipartidismo con determinadas realidades? Resta puntos. Y por eso, a día de hoy, la situación del periodismo es la que es. Gracias. 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 Gracias.